Tierra y libertad, palabras que nacen de su esencia más pura y que inspiran al hombre en su eterna búsqueda de la verdad. Eso es Morelos, tierra y bella libertad que nos llena de esperanza y que por sí sola se impulsa para resurgir en búsqueda de una sociedad más justa y próspera. El Estado que nos invita a descubrir una maravillosa evolución llena de historias fantásticas como aquellas que formaron parte esencial de la cosmovisión indígena de este continente. Entidades mitológicas que bañaron de conocimiento a toda una civilización. Bajo el manto de los milagros, nace en Amatlán Morelos el personaje más enigmático del México antiguo, Sea Catl Topilzin Quetzalcóatl, aquel ser que manifestaba el más cercano concepto de la verdad y que antes de partir dejó marcado en el corazón de su gente la promesa de un retorno esperado. Morelos, tierra de Tlatuanis que sufrió el golpe certero de la conquista y que dio nacimiento a una nueva comprensión religiosa dejando una huella histórica en su proceso de evangelización. Creaciones majestuosas llenaron las praderas de los pueblos indígenas. El culto quedó sepultado por el anonimato y comenzó la era de Jesús en el continente americano. La ruta de los conventos de Morelos es el resultado de esta recomprensión de la realidad basada en la historia contada por la Iglesia Católica. Así se marca una clara expresión del sincretismo mexicano. Al unísono se expresaba la riqueza del Estado con el poderío de los hacendados y la construcción del Imperio Azucarero, legado que se puede admirar por todo el territorio. Las Haciendas de Morelos es un patrimonio histórico invaluable y digno de conocer. La situación social de México a principios del siglo XX dio nacimiento al concepto revolucionario del general y jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata. La Revolución Mexicana es el emblema de los ideales por los cuales se busca continuar con la nueva evolución del México actual. Muchas son las raíces que hacen de Morelos un legado nacional contundente en el Libro de México. Sus personajes llenos de creación iniciaron la búsqueda que nos llevará a una nueva forma de interpretar a nuestra sociedad y encontrar el reordenamiento de los valores más esenciales. Así, Morelos renace con una nueva visión para ejercer su derecho más trascendente en la vida. Tierra y libertad. El año pasado 3 La 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 El